Solo un médico veterinario atiende a toda la fauna del Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia. Los otros tres se han ausentado de sus labores aprovechando el paro que mantienen los trabajadores sindicalizados pese a que el cuerpo médico sí tiene acceso al sitio. Sin embargo, los paristas dicen que está garantizada la seguridad y el cuidado de los animales que alberga el parque. Sí, desde las siete y media de la mañana llegan los compañeros, andan ahorita haciendo el aseo, dándoles de comer a los animales. El representante de los paristas dijo que pese a la suspensión de labores, la fauna está atendida y monitoreada por el único veterinario que sí acude a trabajar. Garantizada. Inclusive hace unos minutos vino el veterinario a decir que todo había amanecido perfectamente bien. Los paristas impiden el acceso solo a los trabajadores no sindicalizados, pero los veterinarios sí pueden ingresar. No sé por qué no hayan venido los demás compañeros de él, pero él es el titular, el que está al frente de todo. En el área de felinos no se han presentado contratiempos. No nos queremos meter en un problema que se nos vaya a morir un animal, no, para nada. Eugenio Vázquez es el veterinario que ha atendido a la fauna del zoológico desde el viernes cuando inició el paro. Con información de Fátima Paz, informa, Guasar TV.